Gran torneo de pesca de pejerrey a realizarse domingo 24 de marzo a partir de las 8.30 horas en Laguna Abati. Importantes sorteos y premios del primero al décimo puesto, piezas mayores a 20 centímetros y también premio a la pieza de mayor tamaño. Informes e inscripción, señor Aldo. Celular 3572-500783. Organiza Municipalidad de Laguna Larga. Jóvenes en Acción.